Muy buenas tardes. El Teatro Sauto de Matanzas llega hoy a sus 160 años de fundado. En homenaje a esa institución, considerada Monumento Nacional, tendrá el pianista Frank Fernández un concierto hoy. Los pormenores a continuación. Gález Acosta, director del Teatro Sauto, convocó a una conferencia de prensa para informar el programa de festejos por el aniversario 160 del Teatro Sauto, que se extenderá a todo el presente año 2023. Lo principal, la gala especial, con un concierto del maestro Frank Fernández Tamayo, junto al coro de cámara y la orquesta sinfónica de Matanzas, está bajo la dirección del maestro Enriquito Pérez Mesa. Se prevé también un concierto especial dedicado a la música italiana, titulado Dunque Amore, en homenaje a Daniel Dalaglio, proyectista y constructor del teatro. El fotógrafo Ernesto Cruz presenta este miércoles una muestra expositoria. Encuentros con las mejores y más importantes fotos tomadas en espectáculos realizados en el teatro luego de su reapertura. Esta muestra fotográfica incluye performance y actuación del grupo de guitarras Ensemble, la soprano Lucelsis Fernández, una pasarela de modas de Alexander Rodríguez y una pintura corporal de Alexis Plasencias. El propio 6 de abril en horas de la mañana, el Museo Palacio de Junco inaugura una muestra titulada Un Teatro para el Cine. Y a seguidas, en la sala Medardo Vitier, la doctora Alicia García Santana impartirá una conferencia titulada El Teatro Sauto, obra cumbre de Daniel Dalaglio, con resultados de las investigaciones realizadas sobre la vida y obra de este italiano que vivió más de 30 años en Cuba y adoraba a Matanzas. Las actividades por el Universario 160 de Teatro Sauto se extenderán hasta el mes de diciembre. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo. La sede provincial de la Asociación Hermanos Saís en Granma cumplió 20 años de fundada. La fecha sirvió para reconocer la labor del centro en favor del desarrollo de la joven vanguardia artística. La casa del joven creador de Bayamo este 4 de abril llegó a sus 20 años de haber abierto sus puertas, espacio de gran aceptación para los jóvenes creadores. Las máximas autoridades del territorio llegaron hasta allí para reconocer el quehacer realizado a favor de las diferentes manifestaciones del arte. Junto a ellos, Cultura, la UJC, también mostró su agradecimiento. Por la celebración, los presentes disfrutaron de las actuaciones del talento juvenil. Invitados, el grupo de Cuba, el trovador Yanko León, para que no se acabe la esperanza. Excelente versión de la engañadora, interpretó el cuarteto Cuba Cuerdas. La casa del joven creador, más allá de las actuaciones, es un espacio de confrontación, intercambio y crecimiento de los jóvenes artistas en Granma. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un salón de expoventa se realiza en la Galería Midas de Camagüey, acción que celebra los 35 años de creada de la Asociación de Artesanos Artistas en la provincia. Cada creador expresa mensajes a través de su obra. Un salón de expoventa se desarrolla en la Galería Midas de Camagüey, por los 35 años de creada la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en la provincia. La muestra está integrada por piezas de cerámica, orfebrería, miscelánea, textil, diversidad de técnicas y estilos. Esta cerámica, que esta producción que se encuentra aquí, que esta artesanía sea distinta a lo que se ve además en los otros lugares. Esa es la idea. Queremos que sea una feria permanente, queremos que el público venga, que asista, que vea, que compare, que disfrute porque está chocando con el mismo artesano. Está chocando, es decir, cuando digo chocar es que tú estás hablando, le vas a comprar al artesano, que puedes conversar con él, preguntarle cómo se hizo la pizza, de qué está hecha la pizza, te va a dar una explicación exhaustiva. Una oportunidad donde también el público puede apreciar el trabajo de barro en vivo. Este espacio promueve el uso y comercialización de objetos útiles y visualmente atractivos. Dentro de los objetivos de la ACA está potenciar la obra de sus artistas, o sea, darle promoción al trabajo de la gente, de nuestra gente. Y por eso tomamos como acuerdo en la Asamblea de Balance del mes de enero desarrollar durante todo el año este tipo de trabajo, hacer ferias permanentes. La filial camagüeyana de la ACA durante 35 años se ha dedicado a la formación y desarrollo creativo de sus integrantes, institución que ocupa un lugar en el panorama cultural. Con una ardua y fructífera trayectoria, la Asociación Cubana de Artesanos Artistas reconoce el quehacer de quienes saben unir arte, utilidad y oficio. Y antes de finalizar, le informo que a partir de mañana la exposición Hijos de Darwin estará abierta al público en el Salón Blanco del Convento de San Francisco de Asís. La muestra forma parte de las iniciativas del Fondo de Arte Joven que lideran la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, el CIERIC, la Fundación Los Carbonell y otras instituciones que de conjunto contribuyen al desarrollo del arte joven en Cuba. Tenga muy buenas tardes.